No se extraña tus ojos quieren cuando leo tu foto Una rara obsesión me requiere Yo vio tu cara en el grado de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Hiciste médicos pa' todos los males Pero ¿por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la tierra girara al revés Para hacerme pequeño y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna sus calles de cine Que le deseo que sea feliz Que es la última canción que compongo Que en otro volverá a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Pa' olvidarte de mí Y este es el sentimiento De mi hermano Kevin Mesa ¡Ay, hombre! La gente me critica Porque ahora ya no soy parramero Por tu partida negra Siento más frío Muero en silencio Cuida bien mis retoños Porque tú sabes Que yo los quiero Dios mío Dame fuerza Pa' continuar con este canto Recuerdo un mes de octubre Tu cumpleaños Te juro que trato Y no he podido Buscar el remedio Para olvidarlo Yo quisiera que la tierra Girara al revés Para hacerme pequeño Y volver a nacer Y no tener que volver a extrañarte Ni en tu fotografía Mirarte Y llevarte fundida en mi pecho Como si fueras parte de mí Maranquilla ciudad de cantores De vallenatos y de acordeones Ella adorna sus calles Decile Que le deseo que sea feliz Que la última canción Que compongo Que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra Olvidarte de mí Número 1 Lisa Mi Gracias.